Música Ok amigos, pues ya estamos listos Ya tenemos el avión cargado, estamos liberados ya de autoridades Plan de vuelo ya puesto dentro de nuestro GTC Y pues iniciamos con esta aventura, hora de brincando el océano Atlántico Vámonos para Cabo Verde, desde la isla de Fernando de Norona en Brasil hasta Cabo Verde Vamos a cerrar las puertas ya, ya tenemos todo listo El avión ya está completamente lleno y reseteado Vamos a hacer un ascenso de performance, 180 nudos En vez de los 210 para subir lo más rápido posible para el ahorro de combustible No tenemos vientos que nos vayan a afectar por el momento Ahorita tenemos, realmente van a ser vientos cruzados La ruta que vamos a seguir es la siguiente Es saliendo de aquí del aeropuerto Fernando de Norona por la pista 12 directo a UTRAM Unión Bravo 623 Onobi, Bravo 623 Actil, Unión Whisky 3-3 a Sierra November Tango Y de ahí la llegada a Santunopapa, no sé cómo se dirá ahí esto, pero me imagino que es así La Santunopapa y directos hasta el aeropuerto en Cabo Verde El aeropuerto de Cabo Verde es el aeropuerto de Aristides Pereira International Es la segunda isla después de la isla principal de Cabo Verde Estoy escogiendo esa para tener como alterno la primera isla Y como segundo alterno la que le prosigue a Pereira Entonces el tiempo de vuelo es de 3 horas y media aproximadamente Esperamos aquí un poquito de mal tiempo en la salida nada más Y después ya es condiciones favorables Toda la ruta nos menciona de que tenemos El viento va a estar moderado Y va a ser cruzado, no nos va a afectar realmente en velocidad Entonces vamos a volar a nivel 430 de sin restricción Aquí vamos a salir con la pista 1-2 A incorporarnos directamente a la aerovía y en el ascenso continuo hasta 430 Entonces pues cerramos puertas Las puertas ya están cerradas ahorita en este momento Ya tenemos todo aquí la indicación Vamos a confirmarlo en nuestros sistemas Nada más el GPU, correcto El environment está puesto Eléctrico, tenemos 28.5 con la planta Combustible lleno Hidráulico 94% es correcto Y el sistema de antihielo Únicamente puertas y windshield Es correcto Entonces aquí Vamos a ser ahorita ya el arranque de motores Y nos vamos Aquí tengo ya la ruta establecida En un rato más ahorita en crucero Les voy a mostrar Lo que son los E-Tops En donde nos marca el punto de retorno Aquí a Fernando de Narona El punto medio Y de ahí el punto Que sería el punto ya de no retorno Después del punto central En donde tendríamos que continuar directamente hasta Cabo Verde Si entonces ahí vamos a ir viendo, monitoreando todo esto Vamos a hacer el rendimiento del vuelo Va a ser con low range Para poder ahorrar el combustible lo más que se pueda A medida que vayamos cercando Veremos si podemos incrementar un poco velocidad No nos va a afectar mucho la velocidad realmente Estamos hablando de unos 10 nudos 10, 15 nudos aproximados Entonces aquí vemos que si tenemos algunos cúmulos ahí en la En el alrededor Vamos aquí al Pero nada que nos vaya a perjudicar realmente O sea en la ruta Entonces le vamos a poder sacar la vuelta muy bien Sin ningún problema Entonces vamos ahorita a prender Le vamos a dar por la derecha Directos a alfa hasta cabecera Y despegue No tenemos nada de tráfico que nos afecte por el momento Entonces vamos a continuar Vamos con el motor número 1 Tenemos ignición Flujo Presión de aceite subiendo Temperatura subiendo Y el fan está girando Vamos aquí con nuestra lista Que esta pues ya la habíamos hecho Desde la salida Batería Vamos a poner el oxígeno Vamos a arrancar el número 2 Ignición Presión de aceite subiendo Temperatura subiendo Y el fan está girando Nada más vigilamos que no se nos vaya la temperatura Más arriba del arco rojo Arranca normal Entonces continuamos el oxígeno Ya está metido Presurización Electrical ELT Todos están en normales No school steering Landing gear está abajo El de emergencia está metido Parking grade puesto Flaps están arriba Potencias Fuel panel Todos normales acá El glare shield está en oscuro El chime Y el avión Y el avión Initialization Ya se realizó Desde Desde que salimos De De Recife Passenger briefing Los pedales están puestos Asientos acomodados Puertas cerradas Parking brake está puesto El CAS Está limpio Ahorita tenemos el power off Nada más nos falta poner aquí esto también Y tenemos limpio el CAS Engine está Ya están arranques Y quitamos el external power Que ya nos ocupa ahorita Por el momento Del GPU fuera Flight controls Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y frenos Libres Before taxi Winantiaz nos ocupa El transponder Ya lo tenemos Es en 0516 Flight IDX Ray Bravo Juliet Charlie Sierra Flight plan Ya está metido Dentro de nuestro GTC Altímetros Están en 2985 123 Correctos Flaps En posición Uno Cabin signs Los necesarios Y parking brake Lo liberamos Trim En cuatro unidades Bonita isla Esta Muy paradisiaca Tiene unos Unas peñas Muy 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 llamativas Continuamos Con esta lista El taxi Los frenos Están checados Están correctos El steering Es correcto Flight instruments Checados Sin banderas Todo normal Flaps En posición Uno Trims En número Cuatro Speed brakes Están retractados El CAS Está limpio Navigation Está en FMS Vamos a poner Aquilo Y lo ponemos De una vez Aquí De este lado El Tollcar Este si Nos estaba Faltando Vamos a mantener Aquí Antes Y lo ponemos Vamos a Sal Listo nuestro tolcar ahora si Lo tenemos en 110, 115 y 120 Regresamos a nuestra página del flight plan aquí Libre de tráficos y nos vamos a esta posición A la pista 1-2 Azul 2-9-1-2, chame centro resistencia, frecuencia 1-2-8, alterna 1-3-3 0-2-5 Tolcar está puesto, radar, no se necesita, ahorita tenemos el Nextrad Ice Protection no se necesita Vamos a A esta posición y mantener Tenemos bien Los arrachados el Jodamper After takeoff este todavía no lo tenemos Muy bien Está lista antes de takeoff Vamos a poner nuestro Ticass de este lado Ponemos nuestro heading box Ya estamos listos para el despegue Estable Takeoff power set Speed is alive 80 knots, cross check están correctos B1 y rotación Landing gear up Jodamper puesto B2 más 20 Flaps arriba Y vamos a llegar a 180 Para aumentar nuestro fly level change Fly level change Fly level change Y le damos por la izquierda Y vamos para arriba Y vamos para arriba Y a bajar nuestra velocidad hasta 280 MCT Y metemos nuestro autopilot Autothrottle Y landing gear Está arriba Y asegurado Jodamper puesto Flaps están arriba Fly guidance En F está con heading ahorita A pendiente a interceptar Y aquí lo podemos ya pre armas Ice protection no se requiere por el momento Cabin signs Cabin signs los necesarios Ok Interceptando nuestro FMS Nuestra trayectoria de salida Vamos a ampliar nuestro rango aquí En el TICAS En el TICAS Y en nuestro MAPA Presurización está checado Altímetros a 2992 Y pendiente con crucero Vamos a cambiar a nuestro mapa Yo este mapa Del PFD principal Del mio Lo tengo con el norte hacia vista Hacia arriba Para poder Ver la posición del cambio Y ahorita en un rato más Ya que estemos un poco más nivelados Más estabilizados ya con el vuelo Les muestro los ETOPS Yo no tengo ningún curso De procedimientos de cruces oceánicos Más que lo básico Nunca lo realicé en la vida real Y pues únicamente lo que he leído Lo que he comentado con colegas Y que me han explicado más o menos Entonces no es algo que conozca al 100% Sin embargo lo de los ETOPS Es algo relativamente sencillo En este tramo sobre todo Que es un tramo muy corto En teoría de mar Osea estamos hablando de Que tenemos un punto de retorno Donde podemos fácilmente regresar O continuar a nuestro destino O al primer alterno que tengamos Hay otros ETOPS Mucho más complejos Como son los cruces del Pacífico Que pues si requieren de otro tipo De estudio Entonces Pues ahí vamos ya en el ascenso 180 nudos Manteniendo punto 4 En nuestro ángulo de ataque Se lo pueden ver aquí Que ese es el ideal ahorita Que tenemos para poder subir Con 2500 pies por minuto A través de 13500 Por mayor Entonces aquí nos indica Que en 40 millas Debemos de estar ya alcanzando Nuestro nivel de 430 Y pues ahora si no vamos a ver otra cosa Más que puro mar Hasta llegar a Cabo Verde Entonces los veo en un momento más Para poderles presentar Como están las gráficas de los ETOPS Por favor no olviden de suscribirse Es gratis Echenme la mano Para poder seguir creciendo Con este canal Y continuar con esta aventura Mi nombre es Jaime Como se los he repetido En muchas ocasiones Y estoy a sus órdenes Para cualquier duda Aclaración Sugerencia Comentario Crítica Todos son bienvenidos Entonces Aquí los veo en un rato más Así que Gracias por ver el video. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya en ascenso, prácticamente vamos 37.5 para 4.30, manteniéndonos 180, que ya son .57 del MAC, con nuestro .4 en el ángulo de ataque, para que sea el óptimo para llegar a 4.30, ya estamos prácticamente, yo calculo unos 5 minutos más y ya estamos ya nivelados, o menos, o menos. Les iba a mostrar aquí lo de los ETOPS, aquí básicamente tenemos en la ruta, tenemos estos círculos y tenemos las etapas de los ETOPS. Déjenme acercar esto un poquito más. Aquí tenemos el punto de retorno a Norona, en este punto de aquí. Luego tenemos la etapa 1, que ese es el punto central, es la mitad del camino entre nuestro destino y el punto de salida. Y adelantito tenemos ya el destino, el ETOPS, que es para que podamos nosotros llegar hasta allá. Ya no tenemos el retorno, aquí ya no podríamos regresar de ninguna manera, tendríamos que seguir. Entonces hay que ir viendo los consumos de combustible, los tiempos, los vientos, cómo nos van a afectar en este tramo. Es un vuelo, como les digo, de 3 horas 30 aproximadamente, los vientos, no tenemos más que este SIGMET, ahorita aquí, que es el único que nos está afectando con algo de velocidad, como lo podemos ver aquí. Sin embargo, nosotros vamos por una orilla y vamos ya por arriba de las capas. Tenemos aquí ya la capa donde lo estamos ya brincando. Nosotros a un nivel de 3.9.0, vamos hasta 4.3.0, no nos va a afectar. Y los vientos ahorita nos afectan ligeramente de frente, únicamente con 7 nudos. Tenemos un TAS de 3.27 y un BRANDSPEED de 3.20. Entonces vamos bastante bien ahorita con el consumo también. Hemos consumido casi 600, un poquito más de 600 libras, lo cual es correcto. Ahorita ya que nivelemos, aquí los flujos van a bajar bastante. Van a bajar, estoy estimando 610, 620 libras totales de consumo. Sí, entonces ahorita pues lógicamente nos está dando un enroute de que faltan 3 horas 51 y tenemos una Endurance de 3 horas con 6 minutos. Pero hay que esperar hasta que nivele y agarre la velocidad del crucero para que haga el ajuste de motores y los consumos. Y lo vamos a volver a revisar. Entonces regresando nuevamente a nuestras, aquí a nuestra carta. Tenemos aquí nada más que son las temperaturas. Ahorita acabamos de cruzar este primer punto, que es donde termina el CIR de Recife y entra lo que es Atlántico. Lo que es el Atlántico, el control Atlántico. Y vienen aquí las velocidades, las temperaturas en las que vamos a alcanzar a 430. De menos 54, menos 55, o sea prácticamente estamos con un ISA más 2, más 3 aproximadamente. Y ya viendo aquí, llegando a nuestro punto de retorno, ahí vamos a evaluar cuánto tenemos de combustible para nuestro destino. Cuál es nuestro Endurance y cuánto tiempo nos falta para poder llegar. Los vientos más fuertes los vamos a tener ya en la última etapa del vuelo. Sin embargo van a ser vientos cruceados. Son vientos de, primeramente, 50, 60, 65 y prácticamente 70 nudos ya para llegar hasta nuestro destino. A estos niveles. Entonces, pero ya estamos cerca de la costa, ya estamos, ya estamos cerca del archipiélago de Cabo Verde. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahorita. Y el Vertical Profile, pues bueno, no es lo mismo prácticamente. Ahorita ya estamos por alcanzar este nivel de Top of Climb. Y, pues, con estas temperaturas que vamos viendo aquí, ya estamos, para llegar a llegar, checamos el tram, que es donde termina el fin. Y en fin, dice el siguiente fin, Oceanica. Entonces, pues, esa es la, esa es la operación. Y, básicamente, aquí tenemos lo que vamos a consumir en el trip. Nos marca de 2,410, tenemos con 3,120. Entonces, vamos a andar llegando con 1,500 y 1,800. Estamos 1,000 por llegar a nuestro nivel. Aquí, básicamente, la alerta. Estamos 1,000 por llegar. 4,2 a 4,3. Y los vientos, ahorita, de 7 nudos, nos siguen afectando únicamente. Y la temperatura, aquí la tenemos, coloniza, menos 7. Entonces, pues, los veo en un rato más en el crucero. Al momento de llegar a nuestro punto de retorno. Y luego vemos el punto medio. Aquí nos está marcando un Field Temperature Low. Entonces, hay que poner, aquí lo que no nos marca es si es del lado izquierdo o derecho. La lista de check nos indica que debemos de ponerle la bomba de combustible. Vamos a poner la, aquí nos marca el Field Temperature Low, pero no marca si es derecho o izquierdo. Entonces, vamos a meter la izquierda y la derecha, ahorita, de momento, las bombas. Prendemos las bombas y eso va a hacer que se incule y que no se nos deben de tapar ahí los filtros. Y ahorita debe de bajar la temperatura. Vamos a monitorear cómo están las temperaturas del combustible en las alas. Y si no, le metemos un poco de calor. Entonces, vamos a ponerle aquí. Y vemos en nuestro environment. Muy bien, ya se apagó el mensaje. Ya lo podemos cortar aquí en la boca. Entonces, quiere decir que ya funcionó nuestra lista. Esto es lo que nos marca en las listas de check en anormales. Cuando tenemos ese tipo de situaciones. Las temperaturas, efectivamente, 65 bajo cero. Y en el I-Blet, 98 grados. Y en las bordes de ataque, 50 bajo cero. Entonces, no tenemos condiciones. Aquí sí tenemos una zona de mal tiempo que esperamos que la vamos a pasar por la parte de abajo. Ahorita, acercándonos un poquito más y vamos a buscar en nuestro radar. A ver si ya está funcionando. Todavía estamos retirados. Y se los demostramos. Pues, nos mantenemos en contacto ahorita. Vamos a continuar con el vuelo. Y los veo al momento de llegar a nuestro punto de retorno. Lo que sería nuestro ETOPS ONE. Ahí para poder regresar a Norona o continuar. Muy bien, pues aquí estoy revisando el... Lo que son las... Van a ser las coordenadas de nuestro ENTRY y ETOPS ENTRY. Vamos a verlas. Nos dice... Dakar, Ultram, ENTRY, ETAPA 1. Aquí está, ETOPS ENTRY. Las coordenadas son en el... Los dos grados con treinta y dos minutos. Entonces, dos con treinta y dos y veintinueve treinta y cuatro o este. ¿Cómo podemos verificar esto? Ya que no es un punto que tengamos marcado dentro de nuestro... De nuestra vía. De nuestra ruta. Entonces, dos treinta y dos y veintinueve treinta y cuatro. Esto vamos a poner el estatus del GPS. Este se pone aquí en Utilities y el GPS Status. Seleccionamos en cualquiera de las ventanas para poderlo aplicar. Si se fijan, ahorita vamos en el treinta y veinticinco y acabamos de pasar el Ecuador. Estamos en el... En el cero cero con treinta y ocho minutos. Entonces, todavía... Este punto va a estar entre Bodak y Rakud. Que es donde va a estar nuestro punto de inicio de los ITOPS. Es decir, que ahí es donde inicia el punto de retorno a Norona hasta el punto intermedio. Desde ahí podemos tomar la decisión de decir, voy para atrás o no voy. O continúo. Entonces, así es como lo podemos ir verificando por estas las coordenadas del mismo GPS en el satellite status. Les repito, si alguien me puede, me tiene que corregir porque yo estoy en un error, se los agradecería mucho. No tengo yo el curso de cruces oceánicos ni de procedimientos internacionales. Entonces, yo lo estoy haciendo en base a lo que he leído únicamente, lo que me he documentado. Ha sido de una manera totalmente autodidacta y preguntando ahí con compañeros y colegas. Sin embargo, pues es la manera que yo encontré dentro del simulador de poder llevar a cabo esto. Estoy seguro que en el PMDG, en el 737, es muy diferente ahí también ya la coordinación ahí con el FMS. Puesto que ahí sí estamos manejando coordenadas ya en cada uno de los puntos. Y podemos tomar otro tipo de decisiones en cuanto a los ITOPS. Este avión ahorita únicamente estamos cumpliendo con el rango para poder hacer el cruce. Sin embargo, vamos bien, o sea, no está mal. Yo estaba estimando llegar con 700 libras aproximadamente. Me dice que con 500, lo cual todavía estamos dentro de los márgenes legales. En donde traemos un Endurance de 3 horas y media y faltan todavía en Route 2 horas 40. Entonces, vamos a llegar con poco más de los 45 minutos. El Eterno está muy pegado ahí a nuestro destino. Entonces, estamos correctos. Hasta ahorita, vamos bien. Pues amigos, estamos por llegar al punto medio, a lo que es el ETOPS ONE. Es exactamente la mitad del camino entre los ETOPS. Es cuando nos falte una hora con 42 minutos para llegar, estamos exactamente a la mitad. Y esto aquí no lo corrobora en la misma... En las coordenadas. Ahorita se las enseño. En las coordenadas de... Estamos en... Vamos aquí el ETOPS. ETOPS ONE. Aquí nos está marcando en el 629 Norte, 2747 Oeste. Y ahí es donde traemos esto y dice que debemos de andar llegando con ese ETOPS con 1651 libras de combustible. Entonces, sí está correspondiendo aproximadamente y traemos 1660, 1651. Entonces, vamos de acuerdo a lo planeado en nuestra ruta. Entonces, vamos de acuerdo a lo planeado en nuestra ruta. Prácticamente a nuestro punto medio. Ese punto medio es el que nos marca en el ETOPS. Aquí en la ruta, ahorita se los enseño, en la ruta, este de ETOPS ONE. Estamos justamente aquí. Este es el punto medio ahorita, ETOPS ONE. Entonces, ya de aquí es hacia adelante nada más. Los veo más adelantito. Ya próximos al descenso. El descenso lo vamos a hacer de... Vamos a tratar de mantenerlo más que podamos arriba en 430. Yo estoy estimando utilizar la regla de la vieja escuela. Nos vamos la multiplicación por 2 y 3.000 pies por minuto para abajo con todas las potencias, etc. Para poder ahorrar mayor número de combustible. Ahorita ya traemos que he estimado para llegar con un FUEL TO DESTINATION en cerca de 600 libras. Yo quisiera llegar entre 650 y 670 aproximadamente. Ya estamos cumpliendo. Ya traemos ahorita una hora 42 y tenemos combustible para 240. Entonces, ya tenemos el alterno más 45 minutos más. Entonces, vamos bastante bien ahorita con esto. Nos está ayudando los vientos de que no los traemos en contra. Traemos un TAS de 387.69. Vengo con un poco de long range. Pudiera bajarlo todavía a 0.68, 0.67. Pero nos está dando buenos números hasta ahorita. Entonces, vamos avanzando mejor. Y el ground speed, pues ahí traemos prácticamente unos 8 o 9 nuditos que nos está aventando de cola. Que nos está favoreciendo. Y pues ya zona de mal tiempo, ya la libramos por completo. Ahorita les doy una imagen exterior. Para que la puedan visualizar. Y ahorita ya son nubes escasas realmente lo que tenemos. Y todo el esplendor del océano atlántico. Entonces, los veo ahorita ya próximos... Ya que estemos un poco más cerca para el descenso. Pues ya estamos aquí listos preparando nuestro descenso. Ya tenemos aquí la isla de Praia. Ahí vamos a iniciar nuestro descenso. Va a ser de alto performance. Vamos a multiplicar por dos nuestras distancias. Son 80 millas prácticamente del borde de Praia. Ya que es Sierra Néctar... Néctar... Sierra November Tango. Hasta nuestro destino. Dice que faltan 133 millas náuticas para llegar a nuestro destino. Al llegar a la milla 84-85. Ahí vamos a descender a 3.500 pies por minuto aproximadamente. Ya aquí tenemos nosotros el... Aquí es donde vamos. Nos dieron directo a volar a Praia. Que es este borde aquí. Y de aquí hasta nuestra llegada. Les voy a mostrar la llegada del aeropuerto de Pereira. Que es básicamente de aquí del borde de Praia. Directamente hasta nuestro Initial Approach Fix. Ahí tenemos que llegar. Vamos a arribita de 2.500. Yo lo voy a programar como quiera. 2.500 pies. Nuestra llegada. Y la aproximación va a ser la R-Nav. A la pista 03. Aquí inicia el Approach Fix. 2.500 pies. Hasta directamente a la pista. Nuestros mínimos son de 400 pies en el barómetro 343. En el radioaltímetro. Y nuestra ida al aire. Va a ser directo a Bravo Alpha 520. Por la izquierda a Bravo Alpha 502. A 2.500 pies. Entonces no vamos a manejar R-Navs. No vamos a manejar el B-Nav ahora. Vamos a hacer un B-Nav con el Vertical Speed. Este si lo vamos a poner a 2.500. Que es a donde tenemos que llegar. Y esperamos a que aquí nos marque. Si venimos a 4.300. Y vamos a bajar a 4.500. Entonces vamos a bajar 41.500 pies. 41 por 2. 81. 82 DM. A 82 millas de ahí. Todo para atrás. Y 3.000 pies por minuto para abajo. Yo le voy a poner a las 80 millas. Para darle un poquito más. Y poder ahorrar lo más que se pueda combustible. Vamos a poner nuestro mapa ya con vista hacia arriba. La orientación. Heading up. Y ya la traemos como debe ser. Vamos a nuestra lista del descenso para ir preparando. El Landing Field Elevation en 104 es correcto. Engine Anti-Eyes no se ocupa. Y altímetros. La transición va a ser en 7.000 pies. Y traemos una altitud ahorita. Un altímetro de 1.006 hectopascales. 1.016 hectopascales. Ahí no tenemos una estación meteorológica. La estamos sacando del aeropuerto aquí de Praia. Directamente. Que es el que va a pasar. Ahí no sé si le alcancen a ver. Abajo está la ciudad. En la mera punta de la nariz. Donde empieza la isla. Ahí está la ciudad de Praia. Y ahí tenemos el aeropuerto. Que en caso de que no hubiéramos llegado. Como estábamos estimando. Ese era el primer aeropuerto que íbamos a llegar. Nosotros vamos a la tercera isla que vemos. Aquí está la isla de Praia. Y en la siguiente. Y luego en la tercera. En la tercera isla. En la de Praia. Una y dos. Ahí está donde vamos a llegar ahorita. Pero ya estamos dentro del archipiélago de Cabo Verde. Para este lado debemos de tener la costa africana. La cual no se ve. Todavía está bastante retirada. Pero pues ya estamos de lado. Aquí el uso de horario es el GMT-1. Prácticamente ya estamos con el mismo horario de España y de Portugal. Entonces. Nuestra altimetría. Vamos a ponerla. Vamos a ver que nos está reportando aquí en el Simbrief. Porque es el que nos va. Nos va a basar. 2991. 1013. Prácticamente. Ahí vamos en este. Con este mismo altímetro. Y estamos ahorita a 20. A 20 millas. 20 DM. Del aeropuerto. De Praia. Que es esta isla que está aquí abajo. Ya hasta ahorita nos estima. Que vamos a llegar con 618 libras. 620. Quiero pensar que podamos incrementar. A lo mejor a 650 ahorita. Con el. High performance que vayamos a poner. Entonces el altímetro. Solo quedamos que a las 7000. El approach. Vamos de una vez a avanzarle aquí con esto. Los seatbelts. Passenger briefing. Ya lo dimos. Ahorita vamos para la pista 03. Del aeropuerto de Pereira. Con. La llegada va a ser la ARNAV. A la 03. Avionics ya está programados. Vamos a ponerlos. Landing data. Vamos a ponerlos. 105 y 110. Vamos a llegar bastante ligeritos. Y nos marca 91 millas. Todavía para nuestro destino. Es donde dice. DTG. DTG. 90. Estamos a. 10 millas de. Iniciar nuestro descenso. Los vientos. Están de los 30 con 18. No los vamos a topar con vientos de frente. Vamos a ver si no están arrachados. Despejado completamente aquí en la zona. Aquí estamos en la. En la latitud prácticamente. Del desierto del Sahara. Y ahí. Y es donde inicia el desierto del Sahara. Un poquito más para abajo. Pues estaría el Congo. Más hacia el Ecuador. La selva. Entonces aquí ya también la zona. Pues es completamente desértica. Aquella isla parece volcánica completamente. Y pues estamos checando prácticamente el board. Estamos arriba de. De playa. Ahorita. Estamos 3 millas. Checando ahorita. Muy bien. El CAS está limpio. El Approach Briefing. Ya lo dimos. Y pues pendiente con flaps. Ya hasta que tengamos. Antes del Before Landing. Entonces dejamos esa lista. El TICAS lo tenemos limpio. No tenemos nada. Y aquí estamos ya a las 80. Entonces. Vamos a iniciar nuestro descenso. Y vamos a cortarle la potencia. Y le vamos a dar 3 mil. 500. Por minuto. Completamente en idol nuestras potencias. Presurización. Presurización está bajando ya. Tenemos un RAID de. 350. 400 por minuto. Muy bien. Este aeropuerto. No tiene board. Tiene un NDB. Únicamente que ya lo tenemos aquí programado. Que es el 341. Este lo podemos checar aquí en los avionics. En los audios. Tenemos 16.6. Es el bordesante de ahí de playa. Y 341 el ADF. Entonces ya tenemos aquí activado nuestro ADF ahorita. Y nuestras mínimas aquí están en 403.43. 352.43. 364.43. 384.43. 384.44.45. 394.46. 405.clock. 405.000. 409.46. auto cerró el día, quedó fuera y vamos a controlar nosotros la velocidad aquí voy a hacer el cambio de speed aquí de una vez para mantener con 220 nudos 230 está correcto para poder no quedarnos tan atrás velocidad manual, esta la traemos aquí nosotros controlada y estoy viendo que vamos a quedar un poquito alto, entonces vamos a recortar completamente toda nuestra potencia e incrementamos a 4000 por minuto eso nos da un gradiente de 5 grados, no es mucho y nos ahorra bastante el combustible si se fijan aquí nuestro arco ya está llegando a BA 125, necesitamos que llegue a BA 501 que es nuestro initial el approach fix aquí traemos un identificador vamos a ver vamos a ver es el identificador del ADF vamos a confirmarlo esto lo podemos checar aquí en las cartas y si se fijan es una larga larga, tres cortas larga, tres cortas, tres cortas, larga oigan está correcto, identificado el ADF ya nos lo está marcando aquí 341 y está en la flecha en la indicación correcta en el heading correcto yo estoy esperando llegar con 650 libras vamos a ver si lo logramos ahorita todavía me dice que 692 pero vengo todo recortado ahorita va a haber que ponerle potencia vamos a recorrer a cortar nuestro ángulo y aquí tenemos nuestro arco pues bueno aquí la idea era llegar desde hacer el cruce del Atlántico desde Brasil hasta casi la costa africana ya de aquí ya estamos prácticamente para poder volar a Canarias y de Canarias podemos volar a Portugal o España ahí todavía no tengo bien definida la ruta un poquito de turbulencia aquí en la zona y nuestra vamos a ver la carta de taxeo aterrizamos por la pista 03 y vamos a hacer un 180 para regresar y salir por Bravo a la plataforma aquí hay un hotel muy bonito un hotel Riu que es donde virtualmente nos vamos a quedar a pasar un par de días y de aquí después a Canarias vamos a lanzarote vamos a lanzarote aquí ya con 4000 pies por minuto ya se siente un poco más el ángulo definitivamente pero se trata ahorita de ahorrar combustible no es factor o sea venimos con 7 grados de inclinación realmente si ya es algo perceptible pero es viable ya más de 10 grados es incómodo bastante incómodo para el pasaje vamos a levantar la nariz a 3500 para bajar velocidad pero es muy breve con 7 grados de inclinación y bueno no es algo eso pero es algo que no es algo que no es algo que no es algo que se demora Vamos a meter Speed Brakes A bajar nuestra velocidad hasta 180 nudos Metemos nuestro Approach para el Glide Path Y guardamos los Speed Brakes Y vamos a 2000 pies por minuto Para interceptar nuestro Glide Path 1500 pies Ya lo tenemos en el Preset Está ventoso aquí ahorita Si se fijan como es un ecosistema bastante desértico en toda esta zona Para todo el Archipiélago Ya estamos aquí en Semillas De nuestro destino Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los 2500 ya estamos esperando Que venga nuestro glide pad para continuar Y ahí iniciamos con nuestro primer Punto de Flaps Tenemos el aeropuerto a la vista Flaps 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 Gears, Speed Brakes, Flaps, pendiente con Full, velocidades en 105 y 110 y pendiente con Autopilot y Yodan por fuera capturado nuestro Glide Path y mantenemos nuestro Altitude Select en 2500 que es nuestra ida al aire ni un área verde se ve aquí, que bárbaro, desierto completamente 5 millas para la pista viento arrachado Full Flaps ahora y pendiente con los vientos, está un poco arrachado 400 mínimos Autopilot y Yodan por fuera 300 10 اف Número 200 10 10 10 15 50, 40, 30, 20, 10. Dicen que cualquier aterrizaje en donde lo puedas platicar es perfecto, estamos viendo. Frenos y speed brakes están fuera, extendidos. Anti-ice speed brakes detectados, flaps están arriba, confirmados, y trims en número 4, 4 unidades. Flight director fuera. Y aquí no tenemos personal ahorita que nos dé indicaciones, entonces vámonos por la línea. Para estar lo más cerca posible del acceso principal. Vamos aquí al número, a la posición número 2. Flaps guardados, trims en posición. Y estamos llegando con 610 libras. No nos fue nada mal, estuvo bastante bien. Parking brake, shocks, anti-ice, external power, no se ocupa ahorita, otros reversers, digo otros levers, las potencias están cortadas. Entonces, oxígeno lo sacamos, parking brake está puesto y pendiente con batería. Y pues bienvenidos a Pereira en Cabo Verde. Cruzamos el Atlántico en el Honda Jet Elite 2. Vuelo de 3 horas con 30 minutos. 32 minutos para ser exacto. Bastante, bastante, bastante eficiente, todavía teníamos combustible para, manteniendo ese nivel arriba, teníamos combustible para una hora a seco. Entonces, pues ya vimos de que sí es posible hacer el brinco de una manera bien planeada, viendo, checando bien los vientos que se comporten, vaya que sean favorables. Entonces, prácticamente aquí tuvimos muy poquito viento de cola, la gran mayoría fue atravesado, fue viento cruzado. Y al salir de Fernando de Norona, tuvimos un poco de viento de frente que nos afectaba con 6, 7 nudos aproximadamente. Sí, entonces aquí ya estamos, ahí está, por lo que veo ahí parece que es migración esa parte que está ahí. Ahí es donde vamos a estar ahorita ahí, pendientes. Entonces, pues vamos a abrir puertas y a checar autoridades y de aquí nos vamos al hotel virtual, que es el hotel Ryu. Que ahí les pondré yo algunas imágenes de lo bonito que está el escenario este, que diseñaba, que se puso aquí para el simulador. Entonces, vamos a abrir puertas y a checar autoridades y a checar autoridades y a checar autoridades. Entonces, vamos aquí, sistemas. Ahorita ahí vamos a cerrar al ratito con Static Wix y con todo. Ahorita de una vez ponemos, vamos a ponérselas de una vez. Y el external power lo ponemos ya hasta el último. Cerramos puertas y nos vamos ya, de aquí ya, para que el avión se lo lleven. Déjenme salirme del avión para que vean cómo quedó. Ya queda con sus Static Wix y sus covers de motores. Aquí es una zona de mucha arena. Entonces, ya queda todo tapado. Le damos la vuelta, que esté todo completo. Sus Static Wix, Remove Before Flight, correctos. Todo, tapado de adelante, de atrás. Tapones cerrados. Y frenos fuera para que lo puedan mover de posición, si lo tienen que mover ellos. Los veo en el despegue a Canarias. Esto lo haremos yo creo que en un par de días más. Ahorita quiero poner un poquito de orden también ahí con respecto a la bitácora. Desde que salimos de Monterrey, voy a hacer una revisión en los costos. En donde ya tengo costos un poquito más reales, de tanto del mismo avión, como de combustibles de diferentes puntos. Entonces, quiero hacer una actualización con toda esa información. Pues muchas gracias amigos, por favor suscríbanse al canal, denle like al video, denle a la campanita para las notificaciones. Es gratis, es gratis. Por favor, háganlo, traten de hacerlo, me ayudarían mucho. Lógicamente, pues ya la intención más adelante es tratar de monetizar para poder seguir compartiendo todo este tipo de videos, de información que pueda ser útil para todos ustedes. Ahorita se pudiera hacer únicamente a través de Paypal. El link está en la descripción de mi canal, no del video, sino en la descripción de mi canal. Si a alguien le gusta el contenido y desea apoyar el canal, es bienvenido a cualquier tipo de aportación. Muchísimas gracias y estamos pendientes con la salida a Canarias. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.